Homilía 14 Domingo del Tiempo Ordinario Ser cristianos nos pide ser siempre testigos de la verdad. A pesar de nuestras debilidades y aunque parezca que no se obtiene ningún resultado. Nos puede tocar ser testigos ante un pueblo rebelde y obstinado que no nos escucha. Pero la verdad, sea o no escuchada, tiene valor por sí misma. No debemos dejar de proclamarla. Somos testigos débiles. Las debilidades podríamos usarlas como excusa o podrían movernos al desánimo. Pero también podemos leerlas como un modo de evitar la tentación de soberbia. Y encontrar en ellas una forma de unir nuestra vocación cristiana y nuestras miserias. Es la gracia de Dios la que nos hace testigos y ella basta. Cuando de alguien conocemos su procedencia, ¿quién es? ¿Cuáles son su vida y sus errores? Somos dados a pensar o hasta decir, ¿quién cree este qué es? El mismo Jesús empezó a enseñar en su propia tierra, entre los suyos. Y nadie creía en él. Qué difícil se hace identificar el rostro de los profetas entre quienes convivimos a diario. El mismo Jesús empezó a enseñar en su propia tierra, entre los suyos. El mismo Jesús empezó a enseñar en su propia tierra, entre los suyos. El mismo Jesús empezó a enseñar en su propia tierra, entre los suyos.